Hola gente, si a ti te gustaría grabar videos como estos Quédate conmigo hasta el final del video y yo te voy a enseñar como hacerlo de una manera fácil y sencilla Ok, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador En la barra de búsqueda ponemos musicbeat.org Ok, ya estando aquí adentro bajamos y seleccionamos el espectro que queramos Mira aquí hay demasiados muy bonitos Tenemos varios para elegir pero yo voy a elegir este que siempre es el que utilizo Aquí ya de entrada se nos abre lo que es un cuadro en el cual vamos a seleccionar el primero Y aquí vamos a seleccionar la música sin copyright por supuesto Por ejemplo yo voy a seleccionar este Y ya por defecto nos establece lo que es una imagen y un fondo Voy a darle apply para que vean el ejemplo que viene por defecto Y lo podemos cambiar en esta primera opción Abrimos Bueno apretando lo que es el clic derecho de nuestro mouse podemos traducir todo lo que es el español Ok, ya apretamos en esta sección en lo que es la primera antecedentes Y ponemos cambiar imagen de fondo Ustedes pueden descargar imágenes gratuitas en lo que es pixel.com Y voy a usar esta por ejemplo Pueden jugar con todas las opciones que nos brinda este sencillo programa Es muy fácil de usar Yo por ejemplo les voy a mostrar como es que configuro mis videos musicales De forma que a mi me gusta como quedan Lo primero que hago es seleccionar en espejo Y selecciono lo que es ninguno Así la imagen se me va a ver completa Igual en lo que es la cantidad de viñeta Me gusta seleccionar lo que es el cero para que la imagen se vea más clara En lo que es la sección de partículas A mi me gusta manejarlo sin partículas En lo que es el emblema Yo le voy a poner la imagen que tengo diseñada Vamos a ver que tal En la sección de espectro nosotros podemos jugar con lo que es el aro de luz que aparece Que retumba Al hacer lo que es el efecto de sonido Por ejemplo Si yo le pongo altura Se va a ver más grande En lo que es suavisado me gusta bajarle Para que se vea más intenso lo que son los colores Y queda de esta manera Ok por último en lo que es el emblema En la sección de reactividad Esto significa lo que es el logo Que tanto se mueve con la música Me gusta ponerlo por aquí más o menos Y listo Le voy a dar en lo que es exportar Y seleccionamos lo que es la última opción Exportar Y ya se nos abriría lo que es la barra de progreso Ok amigos La segunda opción que tenemos Sería descargarlo desde su sitio web En esta sección Descargar Por si llegan a tener algún problema En lo que es el sitio web Por si se les llegara a trabar O el proyecto no terminara de exportar Sería prácticamente lo mismo Todo está igual De hecho voy a editar un video aquí El mismo Para que vean que todo fluye más rápido Y a mi me gusta más de esta manera Ya que la exportación es mucho más rápida Que en lo que es el modo online Voy a ponerlo en modo rápido Para que ustedes vean solo lo que es el resultado Amigos una cosa más En lo que es el sitio web Nos menciona que la versión del escritorio O sea de computadora Es inestable No se vayan a asustar Esto lo menciona Porque si cerramos lo que es la ventana De la exportación Que nos deja de cargar Tiene que estar siempre abierta Para ir avanzando lo que es la exportación Ok amigos Una vez terminada la exportación Vamos a abrir en lo que es estas Estas letras azules Y aquí va a aparecer nuestro video Que acabamos de crear Y el resultado sería este Si les gustó el video Me ayudarían con un like Y suscribiernos a mi canal Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!